muy buenas hola a todos bienvenidos al nuevo vídeo de lanzamientos del mes de junio nuevo mes nuevos lanzamientos y vamos a hacer un repaso de los mejores juegos que salen este mes como siempre me acompaña zan que tal muy buenas pues la verdad que tenemos un mes bastante variado hay cosas bastante interesantes yo diría y sobre todo lo más importante interesante es que tenemos un poco de en todas las plataformas no tenemos varios títulos que salen en tanto con solos de nintendo microsoft play lo cual está muy bien si un mes variado el mes de l3 y creo que es el mes con si no es mejor uno de los mejores de lo que llevamos de año también decir que seguramente el mes que viene bueno ya iréis viendo que el canal va a dar un cambio en el tema de stream y directos pero bueno vamos a pasar con el primer juego que estamos hablando de ghost and goblins resurrection sale el 1 el 1 de julio de junio sale tanto para xbox one como para playstation 4 es el es el remake que vimos ya para switch bueno switch ha perdido digamos la exclusividad y bueno si no lo tenéis ya seguramente lo habéis visto es un remake bastante currado bastante bueno a mí me ha gustado mucho lo he visto más en profundidad y me ha llamado mucha atención acabará cayendo y como última opinión ya de esto señalar que espero que salga algún día alguna distribuidora lo saque en físico porque molaría tenerlo en físico si no es limited room games la que sea pero yo creo que merece mucho la pena si le estamos haciendo un poco de ojitos a limited room games a ver si demasiado es acoso ya esto exactamente si el estudio español en la distribuidora española en la de meridian games quien sabe no la verdad que creo que esta noticia que este juego salga de consolas de nintendo es muy muy buena noticia sobre todo por el tema este de que pueda llegar a seguir en un formato físico porque es un juego que realmente yo tengo muchísimas ganas luce espectacular el remake que han hecho o remaster como se le quiera llamar y la verdad que no lo no lo he comprado no lo he jugado porque precisamente por eso no me gustaría tenerlo en físico a ver si sale a ver si no bueno se supone que limited room games tiene un par de títulos que anunciar para el e3 veremos si suena la flauta no ya veremos un par o unos cuantos creo no sé si he leído 15 o 20 y pico o menos en silencio de memoria sí 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 o sea que tendremos bastante estaremos atentos y bueno el mismo día el mismo 1 de junio sale virtual fighter 5 ultimate showdown que estamos ante otro no reme quizá remaster con mejoras sale para ps4 bueno gráficos mejorados sobre todo muy enfocado al juego online y bueno es es un juego de lucha clásico de hace ya creo que 15 años de esta versión y nada lo bueno se os mola el tema de juegos partidas online ojo de lucha pues seguramente es es uno de esos juegos a tener en cuenta se estaba hablando también de que virtual fighter 6 estaba ahí en el aire pero bueno de momento tenemos este para para calmar las ganas de un nuevo juego de lucha que no está mal si sobre todo importante me parece que sale también para gratis para en el ps plus así que para todo el que tenga el internet en control de este sony de playstation pues que lo sepa que lo tendrá gratis hay entre comillas con pagando el internet y es una buena manera de que si el juego tiene éxito y tal pues quizás se anime lo que tú dices a sacar un nuevo título de la saga ahora pasamos al 3 de junio un juego que a mí me ha llamado gratamente la atención y que me parece si podéis ver y bueno lo estáis viendo es es increíble a mí me llama mucho los juegos retro y este hasta long tears of the hair bueno es un juego que ven viene traducido salió para pc y una hora sale para pc 4 xbox one y nintendo switch tiene un apartado 1 como ya hemos dicho gráfico muy retro pero tiene no sé qué tiene un encanto especial me recuerda mucho a lo que me a lo que me despertó en su día blasphemous no quizá en la oscura en lo oscuro de la jugabilidad pero si tienes ese toque de algo antiguo pero hecho más moderno y no se me parece que es un poco de esos a tener en cuenta que quizá en el futuro compre o de esos juegos como siempre que me gustaría tener en formato físico si yo creo que esto es un es una noticia también muy buena de un juego así que los estudios se vayan animando a traer juegos de ese estilo yo el hollow knight no el otro de la lanza que no me sale el de la pala es totalmente metroidvania no en toda regla música la verdad por lo que he visto super bien o sea muy rockera muy muy animadas y tiene muy muy buena pinta yo pienso como tú ojalá también que salga en formato físico este ya lo veo un poco más complicado no pero no habrá que perder la pista este tiene muy buena pinta y continuamos esta vez exclusividad para switch wing of darkness un juego quizá muy ambientado en las mechas japonés un juego de acción en tercera persona en el que podemos pilotar a un personaje que tendrá alas metálicas y bueno tenemos que enfrentarnos a las fuerzas de la oscuridad y nada es un juego de bastante acción ese estilo anime mezclado con gráficos reales 50 50 y bueno llama mucho la atención me recuerda a un juego de wii me recuerda desde la lejanía que estaba basado en una película que lo tengo pero ahora mismo no recuerdo el nombre un juego basado en una película de anime que era de aviones de guerra no sé si tú te suena si me da mucha rabia no recordarlo pero bueno seguramente si los que nos estáis viendo si recordáis ese juego lo pondré más adelante en los comentarios y algo si alguien lo sabe que lo ponga en los comentarios pero era un juego de wii que la creatura era la chica con el mono de trabajo de uno de caza y sale el avión de fondo en plan japo y estaba estaba muy guapo y me recuerda ese aspecto visual y ese estilo de combate estaba muy bien si es un juego muy japonés recuerdan entre una mezcla de starfox y bullet hell clásico típico pero la verdad que aunque sea un juego muy de nicho quizás luce bastante bien por lo que se ve vale ahora pasamos a el 8 de junio sale un clásico y un clásico eterno que es del scrolls online sale para xbox series x es xs y ps5 la adaptación habitual de este juego que creo que salió en la generación de ps3 360 y sigue 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 renovando ya son tres generaciones distintas además del pc y bueno pues eso es una nueva versión adaptada a las nuevas consolas y bueno yo sé que hay mucha gente que sigue disfrutando a día de hoy de esta en este juego y mucha gente que le sigue dando incluso creo que la versión de switch también tuvo bastante éxito con lo cual pues está está muy bien que se le siga dando una oportunidad de poderse jugar si como punto negativo quizás es que creo que sigue en inglés el juego tanto en textos como en voces si en inglés es es algo que no quizás por el público que puede llegar a tener quizás no se han tomado la molestia en llegar a traducir no sé si él el fan el fan o el jugador promedio de este tipo de juegos necesita realmente que el juego esté traducido pero bueno una buena noticia que un juego así un mm rpg pues se venga para las consolas de nueva generación vaya sí añadir que el juego que estaba yo diciendo que bueno no se parece mucho pero me ha recordado quizás algo la estética es de sky crawlers y no sé en aces no sé si te suena es es un juego que salió hace ya bastante y que tuvo una distribución un poco bueno salió en españa pero bueno era era puntualizarlo tenía me pareció que era bastante parecido vale sí 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 ahora ahora viendo la la recuerdas sí 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 tenía ese también tiene un toque oscuro la estética me ha recordado quizás a este bueno pasamos al 10 de junio final fantasy 7 remake intergrade ps5 que rápido ha llegado desde su anuncio pues mira al final sale otra vez la edición quizá ahora será la definitiva para playstation 5 esta vez adaptación del remake que salió el año pasado ahora para ps5 del séptimo capítulo de la saga con si no me equivoco con otros dlc que los usuarios de ps de playstation 4 no pueden disfrutar según según dijeron en la última conferencia con lo cual es un poco la jugada un poco una guarrada no si quieres disfrutar de ese dlc pero bueno así es el mercado eso realmente un poco agridulce o sea por una parte creo que es muy positivo que anuncien algo y a los pocos meses ya lo tengas para jugar eso está súper bien pero claro estamos hablando que no es no es ni siquiera un juego completo si es un dlc además veremos a ver si si toman como costumbre squadron que se toma como costumbre este movimiento va sacando los capítulos en físico del final fantasy 7 y luego aparte va añadiendo los dlc habrá que ver no porque creo que puede ser un poco turbio todo el tema de este no de saco parte 1 dlc parte 2 dlc a ver no esperemos que no se ha ampliado tampoco mucho al menos yo espero que no pase eso y que realmente eso todo se recopile dentro no mucho cuando ya tengamos el juego completo en un solo en el solo disco exactamente es que bueno ya pasó con el final fantasy 15 y al final pienso yo que siempre es mejor esperar a la royal edition o como la quieran llamar baja 15 euros y la tienes completita como apunte personal el lo único bueno que veo de pillar el final fantasy 7 bueno aparte si lo que hayas rebajado está está genial no pero lo único bueno que veo en plan pierde la edición especial que es increíble eso sí o sea con el cloud ahí con la con la moto la figura está espectacular pero bueno con ganas con ganas de que sigan saliendo los episodios y esperemos que no tarde mucho en salir la versión final vale seguimos el 11 de junio otro clásico el ninja guy de master collection xbox one switch ps4 pc la tecnología que creo que fue anunciada en una nintendo direct y se confirmó que para switch no iba a salir en versión física ahora tengo la duda no en ninguna consola va a salir en versión física estoy viendo que salen todas en versión digital con lo cual bueno es una lástima pero creo que tampoco es la mejor adaptación según estado viendo las previus que las he seguido y bueno es la adaptación de los juegos de la época de ps3 360 no está mal para el que los quiera revivir pero bueno es es only digital creo que la la única noticia no sé si decir única o no y no sé si es bueno tampoco que nos alegremos de esto pero es que no va a salir a 60 euros va a seguir a 40 bueno la calidad pues eso no obviamente no es el mejor remaster o remake bueno no llega remake tampoco no que han llegado a hacer pero bueno saldrá a 60 fps que yo creo que eso quizás para este tipo de juegos es de lo más importante así que bueno quizás para el que le guste quizás con alguna oferta en la shop pues puede estar bastante bien quizás le han añadido un filtro en la imagen creo que con un brillo un poco raro un poco saturado verdad sí y quizás es lo que a la gente no le acaba de molar pero bueno son son decisiones como el brillo nuclear del del wing waker sí bueno ahí tenemos por suerte dolphin que hace maravillas pero exactamente otro asunto aparte vale seguimos el mismo día 11 de junio sale guild y gear street para ps4 ps5 pc mítica saga de juegos de lucha en esta ocasión bueno tenemos una nueva versión con bastantes novedades como la primera vez que en este tipo de juegos pues tendremos la posibilidad de cambiar el escenario durante los combates con golpes más fuertes y bueno cosas que se han visto antes en otro juego de lucha pues ahora se introduce en este tipo de juegos que son los desarrolladores art system works que si no me equivoco son los mismos desarrolladores de fighter z me parece y bueno este juego estos juegos visualmente son una una delicia el trabajo que detrás y si os molan pues hace nada habían unas cuantos unos cuantos juegos gratis para la playstation store que veo y incluso a un euro yo pillé unos cuantos y bueno siempre está siempre está bien que este los juegos de lucha en 2d pues tengan futuro y que sigan recibiendo apoyo si es una saga es un juego que se desmarca quizás un poquito ya de todas las otras estética totalmente anime el estilo de combate personalmente me gusta muchísimo además creo que es un juego que está muy hipeado es muy esperado por la comunidad del fighting game bueno recordar para quien no lo sepa sabemos que en tiempo de que te kobe y todo esto pues ir a torneos para que ya le interese un poco más el tema competitivo es es un poco complicado y este juego creo que es el de los mejores sino el mejor que tiene netplay o sea internet para poder jugar sin lag o sea creo que es el juego de lucha con menos lag que puedes tener para jugar online así que eso realmente ya compitas o no es un juegues un poquito más serio no creo que es muy buena noticia también está muy bien bueno y saltamos el mismo día si no me equivoco sale rachet en clan una dimensión aparte que es uno de los de los juegos más importantes de que se van a lanzar este año para precisión 5 uno de los más impresionantes también a nivel técnico partículas que se ha hecho mucho hincapié en el tema de cambiar de mundos gracias a la velocidad del disco duro de estado sólido de precisión 5 y bueno es una aventura que bueno rachet en clan nunca suele defraudar y recuerdo la versión de ps4 incluso la regalaron hace no mucho y yo disfruté mucho con ese juego y creo que aquí vamos a disfrutar mucho con esas con esas batallas esas armas que son súper innovadoras y esas persecuciones y explosiones bueno es un juego que yo creo que si eres poseedor actualmente de una precisión 5 vas a tener que confiar si así o si el día de lanzamiento sea más es un juego que viene totalmente adaptado para ps5 viene bueno con tema de del mando los gatillos los gatillos adaptativos viene a 60 fps obviamente también es un juego que a mí personalmente me da un poco la sensación de que está un poco que no se habla demasiado de él no se está hablando quizás lo que se debería hablar lo cual si al final resulta ser un buen juego que seguramente lo sea pues habrá que ver no esperemos que tenga que coseche buenas ventas y saltamos ahora 24 de junio y sale alex kid in miracle world deluxe que es la versión es el remake del juego original fue mi primer juego para master system el juego que salió en 1986 pues se ha hecho el remake saleta para todas las plataformas pc ps4 ps5 xbox one series xs switch y bueno tenéis podéis ver el vídeo es una adaptación bastante no voy a decir fiel porque obviamente el original es un juego retro total pero tiene un diseño muy bonito muy no sé me gusta mucho como se ve y creo que a la gente en general también sale con una edición especial bastante guapa y yo de momento bueno he podido solo reservar la normal a un precio bastante bueno fnac como siempre y es uno de los juegos que espero con más ganas y se están haciendo muchos remakes de juegos clásicos y hemos comentado antes el ghost and goblins al skip wonder boy battle toads creo que también bueno se están haciendo muchos remakes y está muy bien que salgan este tipo de juegos y yo creo que este lo vamos a disfrutar mucho además que es un juego totalmente hecho y cuidado muy mirado para por y para los fans o sea basta ver las ediciones especiales con muchísimo contenido muy mimadas caja totalmente retro no yo creo que es un música en toda regla lo que me da miedo la la duración porque el juego original si te pone las pilas no pasa nada o sea que a ver aquí veremos si yo que se han puesto un poquito más de contenido o ya veremos qué tal sí vale ahora saltamos al al día siguiente 25 de junio sale mario golf super rush para nintendo switch que es el mario golf que ya hemos comentado en el podcast que se anunció creo que hace tres meses en la última nintendo direct es un mario golf con un modo de juego en plan rpg en el cual podríamos añadir mis uno rpg no no sé si rpg si medio rpg medio melé podemos decir un poco una jugabilidad un poco burra no podías hacer daño a tus bueno tirarlos y tal era un poco original estaba bien y bueno es un mario golf a ver qué tal sale este sí yo creo que quizás la gente esperaba otro tipo de juego de mario es un juego que yo creo que tiene que caer también al fin y al cabo en switch supongo que también queda bastante bien es un juego que encaja bastante y a ver no a ver como juego de mario imagino que venderá bastante no como te has comentado viene con bastantes extras muchos añadidos y muchas cosas nuevas y a ver si se animan un poquito no sé si dudo que sea quizás el mismo estudio que se pueda encargar pero mario strikers queremos mario strikers ya de de una vez desde bueno y ese mismo día sale scarlet nexus que es un juego que en mi opinión está bastante tapado para lo que se ve para lo que se puede ofrecer si un rpg de acción sale para todas las consolas xbox one series xs pc ps5 ps4 menos para switch imagino que para switch no sale por el tema del rendimiento del hardware no sé si saldrá para la switch pero yo supongo que ya así no debería haber problema es un juego que me da la sensación de que utiliza el motor gráfico del tales of aris por lo menos se parece bastante es un juego con un diseño anime un sea de bastante logrado bastante conseguido y bastante profundo y promete mucho a mí me ha llamado mucho la atención yo creo que ya lo comenté en anteriores podcast o vídeos y bueno promete bastante y es un juego muy tapado que no se le está dando en mi opinión por parte de banco banda y quizá la publicidad que merece no sé si será bueno o malo pero lo que se puede ver a mí me llama mucho la atención totalmente lo que dices concuerdo mucho contigo tiene bastante buena pinta recordar que hay una demo disponible para todo el que lo quiera probar y quizá se quiera animar a charlie un juego a ver qué tal pero sí es un título que desde luego que tendremos que tener tendremos que tener muy en cuenta no para ver si realmente vale la pena que parece que sí pues sí y hasta aquí llegan los lanzamientos de junio los mejores lanzamientos que a nuestra opinión son los que han salido los que van a salir este mes yo creo que podemos estar de acuerdo en que la mayoría de títulos por decir todos son títulos bastante recomendables a tener en la colección propia de cada uno porque son juegos de bastante calidad y es un mes yo creo que el mes de junio este mes de junio es bastante bueno de lo mejor de todo el año si salvo alguna cosa como siempre que quizás ya hemos jugado ya conocemos con anterioridad bastante lo que dices bastante cosa interesante los remakes o remaster que hay en la gran mayoría de juegos retro una pasada también y en general pues eso juegos para todas las plataformas que es lo más importante también exacto y bueno hasta aquí llega el vídeo nos vemos sobre todo en el especial del E3 que seguramente os va a gustar y ya será un cambio definitivo para el canal de youtube y no sé si en el siguiente podcast pero en el E3 seguro que nos vamos a ver todos así que nada si habéis llegado hasta aquí un saludo muchas gracias dadle a like nos ayudará a posicionar el canal y los vídeos y si no estáis suscritos o suscribís y nada si queréis comentarnos alguna cosa siempre 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 os leemos hasta luego